Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que si quiere estar informado, le invitamos a visitar nuestro sitio de internet www.yucatán.com.mx, además de consultar la mejor información en el periódico Diario de Yucatán. El nuevo sistema penal judicial de Yucatán tendrá pleno funcionamiento en 2013. Vamos a ver la segunda parte de la cápsula con Marcos Celes Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Construido mediante una inversión de casi 155 millones de pesos e inaugurado el 31 de marzo de 2001, el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado alberga más que el órgano del gobierno del Poder Judicial yucateco. Muchas personas que circulan sobre la avenida Jacinto Canec se preguntan qué hay detrás de este inmueble, que más bien parece un búnker o fortaleza. El presidente del Tribunal Superior, magistrado Marcos Alejandro Celes Quintal, nos explica qué es este órgano, cómo se integra y cuáles son sus principales características. Estamos en la sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Abogado, queremos que nos explique qué es el Tribunal Superior de Justicia. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto Ángel y gracias por esta oportunidad de difundir qué es lo que y cómo funciona el Poder Judicial de Yucatán. Bien, yo te explicaría, tratando de hacerlo de la manera más sencilla, que el Tribunal Superior de Justicia es uno de los más importantes órganos, el más alto órgano del Poder Judicial. Como bien pudiéramos saber, ya existen tres poderes que conforman el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo administra los recursos, el Poder Legislativo admite las normas y el Poder Judicial resuelve los conflictos que se dan cuando alguien viola alguna ley. Puede ser en materia civil, como por ejemplo despojar de su patrimonio a una persona, puede ser en materia penal cuando alguien comete un delito como un homicidio, una violación, etc. Bueno, en el Poder Judicial tenemos dos instancias para juzgar este tipo de asuntos. La primera la hacen los jueces, que le llamamos primera instancia, donde toman una decisión sobre un conflicto que se da entre las personas y posteriormente, si esta persona no está de acuerdo, acude al Tribunal Superior de Justicia, que se conforma por un grupo de magistrados, quienes son los que determinan en última instancia si el juez tuvo razón o no al sentenciar. Los magistrados tienen una doble labor, una labor jurisdiccional, como podemos llamarle, que consiste en emitir un juicio final sobre si la persona debe o no conservar su patrimonio o tiene derecho o no a algo o si la persona que es acusada de un delito es culpable o es inocente. Finalmente deciden, después de haber revisado lo que han decidido los jueces en primera instancia y toman una decisión final. Esa es la labor más importante de los magistrados. Además tienen funciones de gobierno y de administración, como por ejemplo decidir el presupuesto para el Tribunal Superior de Justicia y a veces inclusive participar en licitaciones y ese tipo de situaciones. Y otra de las funciones importantísimas, muy relevantes del Tribunal Superior de Justicia es erigirse en Tribunal Constitucional, que es el que resguarda la Constitución de Yucatán y vela a través de una serie de mecanismos que la propia Constitución nos da para determinar si una autoridad o algún particular viola los preceptos de la Constitución o los derechos de los ciudadanos. De acuerdo. ¿Cuántos magistrados conforman el Poder Judicial, el Tribunal Superior? El Tribunal Superior de Justicia se conforma por 11 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que se conforma y que funciona también como Tribunal Constitucional. Estos 11 magistrados unidos en su conjunto y también funciona dividido en salas. Las salas pueden ser colegiadas o pueden ser unitarias. Cuando son colegiadas se conforman por tres magistrados y tenemos nosotros cinco salas colegiadas en el Tribunal Superior de Justicia. La sala penal, la sala civil, la sala mixta que da asuntos mercantiles y penales y la sala unitaria en materia de justicia para adolescentes que se conforma únicamente por un magistrado nada más. Y la sala primera del sistema acusatorio penal y oral y una segunda sala del sistema de justicia penal acusatorio y oral que se conforma por los mismos magistrados de la sala penal y de la sala mixta. Y además hay un magistrado onceavo que no integra salas que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia que durante todo el cargo que cumple como presidente no hará funciones jurisdiccionales sino que se dedicará únicamente a la representación del poder judicial y a resolver los asuntos administrativos. Gracias.